¿Qué es la FEDA Madrid? FEDA Madrid es una escuela alemana que desde hace 40 años ofrece formación profesional dual. Los programas de formación dual son una herramienta clave para atraer jóvenes profesionales que ya conozcan la compañía y que vengan bien formados ahora mismo. ¿Qué es la FEDA Madrid? Es una excelente oportunidad para jóvenes que buscan una inserción al mercado laboral o para continuar con estudios universitarios. Además tuve la suerte de poder trabajar en Siemens. En la formación me enseñaron los conocimientos necesarios empresariales que ahora me ayudan muchísimo para mi carrera universitaria de economía en la Universidad Humboldt de Berlín. Además estoy en contacto con Siemens Alemania y esto me abrirá muchas posibilidades para el futuro en mi carrera profesional. El sistema dual es genial debido a que me permite adquirir experiencia en una empresa y además estudiar. En FEDA aprendemos los contenidos teóricos y en la empresa los aplicamos. Hice la formación dual alemana en técnico de industria con Andreas Stihl en la FEDA Madrid. Ahora tengo la suerte de poder seguir en la empresa formadora aquí en Stihl Austria donde soy la responsable del marketing digital. Una gran ventaja de nuestro sistema es que todos los costes asumen las empresas y el gobierno alemán y además todos los alumnos reciben una beca mensual. Les permite compatibilizar periodos de estudio con periodos de trabajo real en una compañía en donde van rotando por diferentes departamentos. Como marketing, contabilidad, recursos humanos, logística y además puedo aplicar todos mis idiomas como lo son el español, el inglés y el alemán. Ofrecemos formación profesional dual en alemán. Es nuestra especialidad en las ramas de gestión industrial, transporte y logística en empresas internacionales y desde el año pasado en Valencia comercio exterior y mayorista. Además tenemos una sede en Tenerife donde formamos técnicos en hostelería. Para jóvenes que no hablen alemán ofrecemos la formación de actividades comerciales y de mecatrónica. Los estudiantes ven cómo se aplica todo lo que ellos están estudiando en el mundo real y también los problemas y las situaciones a las que se van a tener que enfrentar. Es un programa que cada vez está cogiendo muchísima más importancia de atracción del talento y de formación muy potente. Como complemento a la formación teórica nos enfocamos también en el desarrollo de competencias sociales y personales. Hacemos proyectos súper interesantes como dos semanas de Erasmus Plus en Alemania, FEDA for Kenya o FEDA Business Club. Nosotros los alumnos organizamos visitas a empresas y charlas con expertos. Además aprendemos a trabajar con SAP. FEDA MATREL es la única escuela de formación profesional en España que ofrece a sus alumnos terminar su formación con un certificado SAP. Que los estudiantes pueden tener la oportunidad de incorporarse a la compañía a la que ya conocen y con compañeros a los que ya llevan tratando bastante tiempo. Entonces aúna lo mejor de la parte formativa con lo mejor de la parte práctica. Esperamos tu solicitud de plaza a través de nuestra web. ¡Gracias!